Heyy, buenas a todos chicos y chicas, aquí Jesuscrash y estamos de vuelta en Rocket League y hoy me encuentro aquí con Bye Hola, soy chicos de 2.0 y como lo he dicho en el video anterior me toca utilizar en el coche el Takumi, me toca, Bye, ¿qué te parece? ¿Este coche te gusta a ti? A mí me encanta A ver qué tatuaje me pongo Este, 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 el del gato, el del gato, el del gato sí que más bueno Sí, tío Confío a ti, eh Me da la buena foto Aquí está, aquí está Chicos, pues vamos a ir a una partida y pues vamos a ir a una partida, ¿vale? Tic-tac, tic-tac, ahora, un pollo, eh Vale Y me los podemos comentaros, chicos, que este video estará editado con un programa de grabación de edición diferente, el Adoe Premiere, no sé qué, hostia, se llama Ah, Adoe Premiere, guau, a mí me apereza, parcheado Quedan más por los videos y lo voy a probar, chicos, así que si habéis hecho un fallo de edición o lo que sea, básicamente porque... Estoy aprendiendo, ¿vale? Una vez comentado esto, primer gol Ahí, pim, pam, pum No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, ama De momento el coche va bien, eh Tampoco he hecho mucho, pero.. Cuidado Hostia No va, no va, no va, creo Chicos, si ayer no subí vídeo O sea, no subí vídeo Llevo 3 días en el vídeo, básicamente porque mi internet Todo lo veis, va como un puto culo 3 días, dice Jesus, como si fuera Mucho Ya subo vídeo cada semana Si tú no sabes un montón de cojones que fue internet Como ahora, veis, si me has visto el caso, pues Me ha quedado en el Minecraft, que es peor todavía Pero bueno, aquí nada, me han cambiado internet y tal Que ya subieron vídeo en formandos Ojo que va de gol, ojo Hostia Me ha pegado un lado increíble, tío O sea, me ha pegado un lado que me ha dado la vuelta Mierda, tío, a mí también Te lo doy en serio Estaba volando Y se me ha quedado, tío Como si no tuviera bastante cojones Lo que te he dicho ¿Has visto lo que te he dicho? Te he dicho, bueno, se me crasheará el Skype En medio de él Antes de grabar Hijo puta Chula Lo he reinstalado mil veces, pero nada Ojo Coño No va, no va ¿Qué le dices? Madre mía, que asqueroso Que asqueroso este hombre Mi pregunta es La gente como hace esto Yo pego un tiro en medio del área Y la meto, ¿sabes? Puedo arreglar mucho eso, tío Es un veterano Ahí va Vale, mira, es que ha sido un plan Estoy aquí y pum Ya me ha acabado un gol ya Chicos, sé que me he peinado la adversidad Pero es que A ver si Me lo pongo para arriba y no puedo volverlo, tío Yo me lo corté el martes No, que he fallado Corre, 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 para atrás Para atrás Para atrás No tengo ni dentro En mi cámara 16 Mierda Ay, Dios mío Eh, I'm in there Coño Hostia Hostia No va, creo que no va, eh O sea, el palo, eh Pero, rebote No, que Mierda Ay, me estoy estresando ¿Qué dices? Sí, que va, sí ¡Oh, oh! Hay gente más asquerosa Qué ganas de 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 Coger a los cojones, eh Qué ganas de fastidiar Un puto juego, macho Estos juegos están putos tuyas, tío Quedémonos en portería Venga, hay cojones Va, hay cuidado No, no No, no, no Keep calm Bueno, no Keep calm Ni pollas Porque no tengo nitro ¿Sabes? Oh, mira, buena Vale Me pego una base importante Ah, me cajo en nitro Pero cuando No sé ¿Se puede? Nada Si va así No se puede Dale la otra, dale la otra Para arriba ¡Sí! Dale ¿Qué hace? ¡No, puto da! Allí te pudras, cabrón ¡No, de puta mierda! La colección que tienes Bueno, pues chicos, ya estamos aquí en otra partida Nos encontramos desde nuevo en este mapa Solo que ahora es de día Primero todo que para mi campo Normal Todas que pasan ¿Qué son? Semifro Y pues Si oís a Bye como el culo Es porque Le va a enterar como el culo No soy el único, ¿sabes? Oh, no Hijos de puta Comedme los huevos ¡Comedme los huevos! ¡Hijo puta! ¿Sabes? Pero es que no he llegado Por un puto milímetro Yo porque voy lagado, tío Vale, tú ya Estoy en la vida yo, ¿eh? Bueno, mía, ¿sabes? Eh, relativo Bastante Bastante Vale, queda tiempo Tenga, queda tiempo Estoy aquí Cubriendo Con este lag no se puede cubrir Eh ¡Hijo puta! Con este lag no puedo cubrir, tío Lo siento, pero con este lag no puedo cubrir No, no, tranqui ¡Cago en la puta! Ya está Basta, ¿eh? Tranqui, tranqui, tranqui Se remonta Tío, lo que viene siendo el coche Como que no lo puedo cubrir mucho Tío, porque voy to lagado Y esto va a gol ¡Oh! 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 No Pero no, no me han tirado No Y esto ¡Vamos! ¿A mí, no? Uno ya se ha ido Uno ¡Puto Samus! ¡Vay! ¿Qué haces en la pelota? Vale, vale, vale Te juro que te veía donde el balón, tío Te lo juro En el video lo verás Te veía encima del balón ¡Hostia! ¡Puto amo, no! Sí, sí, te lo juro Vale, estamos aquí en otro mapa Hay un veterano Que es el... El que me está por acá El... 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 Coombers... 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 ...Brain99 ¡Máta la marca! ¡Máta la marca! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Esto empieza bien! ¡Esto empieza bien! ¡Esto empieza bien! Aquí llevo un último jugando a Rocket League Y me he dado cuenta de que siempre te spavonea en el mismo orden, ¿sabes? Tengo miedo Es que no, no tío, tengo miedo Es que iba a volar Vamos a atarlos todos al lado Todos en los lados Hostia, puto Jesus Aquí Jesus, el hacker Hostia Que curioso, primer toque de ellos Y va para nuestro campo Jodeos, que no habéis visto el balón Cabrones Te he acostumbrado al... Me cago en la puta Odio cuando vas a aterrizar Mientras vuelas y das 24 vueltas de campana Te tomas un café dentro del coche Y luego un pequeño dono Hostia Aparece nitro Y aparece ahora, que ven por el culo al nitro, tío ¿Qué sacada? ¿Qué sacada? ¿Qué sacada de nudo? ¡Pimba! Pensad que si caes fuera es que me pongo a gritar Voy al vecino y le pego una patada, tío Me encanta, me encanta ¿Qué dice? ¡Ay! Me encantan estos lagastos Esta es la suerte del cangrejo quintuple, tío ¿Por qué se llama Brave 999? No sé, tío No sé, no sé ni qué coño es eso Pero no le doy Ahí está ¡Oh! 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 ¡Sacada! ¡Sacada! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Bueno, mira Es que Vengo de cuenca, tío Mira ¡Hola! Lol No sé qué coño ha pasado ahí No puedo igual No, se le importa ¡Hostia! ¡Currao! ¡Corre, bye! ¡Cuidado! ¡No entra! 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 ¡Velleta! Es que ya lo digo La suerte del cangrejo quintuple Sí, sí, sí Me cago en la puta, tío ¡Puta vida! Así puede, ya voy yo No, no, no No quiero saber No, no, no quiero saber No, no, no quiero saber No, no, no quiero saber No quiero saber qué ha pasado ¡Puto amo! Mira, mira Vaya explotó por la arbolada Y ¡GOL! ¡Hostia, que no la ha dado! ¿Ese gol, no? Es suficiente En mi cámara cuando estaba jugando Nadie sabe qué ha pasado Vas tú, eh Como en el tercer gol Nadie sabe qué coño ha pasado Pero es gol Oh, oh Primer toque iba para su campo Este es el partido Ahí, no ¡Este es el partido! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Este es el partido Yo me he dado la presidencia, tío Mira, mira, mira Hace un plan Sí Ah, bueno, bueno ¡Pum! Me he venado, tío Sin que bote, pero ¡Pum! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! la garganta vacilar más de lo que la tenia dijo puta no y corta la y comentar que la corta corta y hasta venga 2 por culo de ambiente y de ave place ahora a dar por culo dejar para mí vamos a ver vamos a ver ojo no ya yo me voy vale ya nos vemos me voy se puede marcar todavía es mi turno ojo de primer toque y para su campo ojo este es mi partido tío este es mi fucking partido ojo 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 nada más bueno chicos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós